Hola hijos, nos encontramos en la realimentación educativa de nuestro primer lapso. Hoy en nuestro desarrollo de diagramas de flujo conoceremos el ciclo para y los acumuladores. Vamos a usar DFD debido a que para mí es mucho más fácil explicarle por este programa debido por el video. Muy bien, tenemos DFD abierto en estos momentos en mi pantalla. Vamos a conocer unos nuevos ciclos y actividades. El ejercicio es el siguiente. Una empresa telefónica desea calcular el pago de llamadas de acuerdo a los minutos que consumió indicando su tiempo. Menor a 3 minutos, su costo es de 5 dólares, bolívares o pesos. Y si es mayor a 3 minutos, cada minuto adicional tendrá un incremento de 3 dólares, de 3 bolívares o pesos. Ustedes dan o indican el tipo de moneda de pago. Iniciemos. Primero que nada debemos declarar en cero nuestro acumulador. Esto va aquí al principio, lo estoy señalando en la parte inicial. Para ello nos vamos a ubicar en nuestra barra de herramientas, en una asignación y le vamos a indicar que nuestro acumulador vendría siendo minutos adicionales igual a cero. Vamos a solicitar una salida que nos permita mostrar el nombre de la compañía telefónica. En este caso la compañía telefónica debe llevar el nombre de cada uno de ustedes. Volvemos a mostrar otra salida donde vamos a indicar el tiempo de la llamada. Luego tenemos que ubicar un cuadro de lectura para leer el tiempo de la llamada. Este tiempo será leído con la letra G. No hay un número estándar si no es con la letra G. Quiere decir que es un número X que usemos en el sistema. Bien, vamos a representar un ciclo muy sencillo, una decisión simple que es si se cumple o no se cumple. Si se cumple que el tiempo sea menor a 3, vamos a arrojar una salida que me diga el tiempo que consumió y el costo que va a cancelar. Si, el tiempo y el costo. En ese momento pues termina el programa. Pero si no se cumple, si es mayor a 3 minutos, vamos a desarrollar o vamos a trabajar con un ciclo para. El ciclo para se muestra de la siguiente manera. Para ahí, él debería ir iniciado desde 1 hasta el G, que es el número general que estoy usando y se va a ir incrementando, que está este 1 por acá, de 1 en 1. Sin embargo, nosotros no vamos a usar el ciclo para desde 1 debido a que necesitamos acumular los minutos adicionales o los minutos que están sobre 3, que son mayores a 3. Vamos a inicializar nuestro ciclo para desde el número 4, quiere decir que cuando él va a preguntarle a G, él no se va a ubicar desde el primer puesto, sino se va a ubicar en el número o en el puesto o en el minuto número 4. Y va a ir incrementando de 1 en 1 hasta terminar el valor general de la llamada. Cuando esto se realiza o se hace de esta manera, al dar a aceptar esta decisión para, nos permite que dentro de él trabajemos una asignación, una decisión de asignación. Y en esa asignación vamos a realizar un acumulador. ¿Por qué un acumulador? Porque yo necesito ir acumulando los minutos adicionales que consumí en esa llamada. Para ello, la fórmula me indica que los minutos adicionales vendrían siendo minutos adicionales más 1. Él cierra el ciclo ahí, el acumulador cuenta y se va al cierre. Él pregunta, ¿todavía hay algún número más? Él se devuelve y le pregunta al ciclo. ¿Todavía tienes números? ¿Todavía puedes contar más? Si ya llegó al límite, él sale o el mismo rompe el ciclo. Y va a mostrar las llamadas adicionales o el tiempo adicional con el acumulador final. Él va a mostrar los minutos adicionales que tiene. Luego, a demostrar los minutos adicionales internamente, él va a hacer un cálculo con una asignación donde el pago adicional o el pago de los minutos adicionales vendría siendo 3 dólares o 3 bolívares o 3 pesos, 3 mil pesos por los minutos adicionales. Esos minutos adicionales, como ya van a estar guardados en su totalidad, no va a ser de uno en uno, si por ejemplo, consumí 4 minutos adicionales más, él ya va a estar guardado aquí y la multiplicación la va a desarrollar 3 dólares o 3 bolívares por 4 minutos adicionales. Él me va a dar un resultado y para saber cuál es el total de pago, voy a colocar los 5 dólares, los 5 pesos o los 5 bolívares que me cuesta mi llamada cuando es menor a 3, más el pago adicional por los minutos que consumí adicionales. Le doy a aceptar y voy a mostrar el total a cancelar de la llamada. ¿Cómo se muestra esto? Bien, vamos a correrlo. La compañía telefónica, en mi caso se llama Greila, vamos a darle a continuar, un tiempo de llamada de, vamos a ponerle menor a 3, 2 minutos para probarlos en la decisión simple. Me indica que la llamada es de 2 minutos y que la cancelación es de 5 dólares, 5 bolívares, 5 pesos, en este caso coloqué 5 dólares. Bien, la ejecución se terminó, quiere decir que por la función o el ciclo o en la decisión simple de sí, se cumplió. Ahora vamos a correr por un número mayor a 3, el tiempo de llamada, vamos a colocarle 8 minutos, vamos a darle a continuar y me va a indicar que tengo en la llamada 5 minutos adicionales. Quiere decir que los primeros 3 minutos no los está tocando, pero me está contando esos minutos adicionales que consumí en mi llamada. Y me va a indicar que el monto o el pago total es de 20. ¿Por qué? Pero profe, ¿por qué 20? Bueno, 20 porque 5 minutos adicionales por 3 serían 15. Y el pago total sería los 5 dólares, bolívares o euros que tengo acumulados en los primeros 3 minutos, más el adicional que vendría siendo los 15 bolívares por esos minutos adicionales que consumí. Vamos a probar con otro número para que observen que sí se cumple, otro número por ejemplo 11, si es 11 quiere decir que tengo que tener 9 minutos adicionales, perdón, 8 minutos adicionales, 9, 10, 11, sí, 8 minutos adicionales. Le damos continuar y me va a indicar que el monto a cancelar son 29 bolívares, 8 por 3, 24 más los 5 minutos, 29 y así sucesivamente se nos va a ir cumpliendo nuestro programa. Y así mis niños, de esta manera culminamos nuestro primer lapso. Felices vacaciones.